Claramente lo que sucedió se sigue normalizando algo que no es correcto. Ha pasado ya un mes desde que la cantante Sasha Sokol dio a conocer lo que ella vivió, con el ex productor de Televisa Luis de Llano. Sasha emitió un comunicado donde establece que Luis de Llano sí se aprovechó de ella y ahora iniciará una querella legal ante las autoridades. La cantante señaló al productor de supuestamente haberse aprovechado de ella, cuando tan solo tenía 14 años de edad. Luis aseguró ante la entrevista con Jordi que su relación siempre fue muy transparente, pero ahora Sasha asegura que Luis de Llano no dijo la verdad. Hace unos días atrás medios de comunicación le preguntaron a Sasha si emprendería alguna acción legal en contra del productor. Ella mencionó que estaría viendo y analizando sus opciones. Sin embargo, mediante un texto difundido en su cuenta oficial, Sasha dio a conocer que no se quedará de brazos cruzados después de que Luis de Llano justificara sus acciones con Jordi. De igual manera, a través de redes sociales, Sasha sorprendió a todos al hablar nuevamente de este tema, donde establece que las circunstancias no le dejan alternativa. El primer mensaje de la cantante dice así, Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue transparente. Nada está más lejos de la verdad. ¿Transparencia es en serio? En este comunicado, Sasha Sokol señala la insistencia de que Luis de Llano sí se aprovechó de ella. Ella lo señala de supuestamente no decir la verdad sobre el supuesto consentimiento de los padres de Sasha conforme a la relación que tuvieron mientras ambos trabajaban en timbiriche. Otro de los tuits de Sasha dice así, Sasha mediante otro texto explicó que su mamá en su momento contempló señalar al productor ante las autoridades. Sin embargo, su equipo legal dijo que sería prácticamente imposible ganar esa querella legal por algunas fuertes razones. En ese mensaje, Sasha escribió La madre de Sasha optó por encarar a Luis de Llano y él se comprometió, según Sasha, a alejarse de ella. En ese momento, Sasha salió de timbiriche y se fue a estudiar fueras. Sin embargo, la cantante menciona que a pesar de estar en el extranjero, ella y Luis continuaban hablando por teléfono y continuaron esa relación a espaldas de sus padres. Sasha empezó a preguntarse qué es lo que conduce a un menor de edad, a tener relaciones íntimas con un adulto. Ya con todos los reflectores sobre ella, Sasha empezó a explicar un poco de este tema, explicando cuáles son los motivos que llevan a un menor de edad, a tener este tipo de actos con personas muy mayores. En este tuit, Sasha explicó. El término es conocido como grooming. Es una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto, con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional, con el fin de abusar sexualmente de él. Con sus propias palabras, Sasha también explicó que en aquellos años, Luis era una persona muy poderosa y muy admirada. Por lo tanto, le hizo la pregunta a su público, que si acaso se imaginaban lo que podía sentir una menor de edad, recibiendo la atención de una persona así. Ya para finalizar con esta serie de tuits, ahora sí Sasha se dirigió, completa y totalmente hacia Luis de Llano, diciendo lo siguiente, Lo que yo hice al compartir la verdad, no fue con la intención de lapidar a Luis, a él lo lapidan sus actos. Luis, pensar que no actuaste de forma inmoral, es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.